pero chicos bienvenidos al canal de christian 1993 hoy estoy jugando apps total acorata en battle simulator taps en español y bueno voy a jugar a hacer pelear a leonidas contra todas las unidades nuevas de la facción buena y la facción mala bueno esta unidad la hice yo y para mi forma de ver está muy bien hecha es un o sea basado en a ver a ver voy a poner estar perfecto lo hice basado en las unidades de grecia y muy parecida a las unidades de oblitas espartanos en serio vuelta buenísimo un tremendo golpe no le alcanzó a pegar debajo con el escudo aquí debajo con el escudo la el arma o sea pegó ahí pum a ver vamos de mala buena buenísima vamos a tomar una fotito de aquí porque es la buena lo único malo es que le tapa la cara y sería fotito y bueno ya está está vamos a probar esta de aquí que también es una unidad buena ahí se convirtió en dos hachas primer golpe no le pega perfecto se esquiva buenísimo a ver ahí lo tiene como para darle un buen golpe en la cara con el un a ver pan ahí tienen para pegarle menos un poquito para la miniatura ahí creo que si le da a ver no 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 lo llega a tocar toma un escudazo en la cara buenísimo es buenísima la a ver uuuh ahí se esquivó bien bien toma eso es una embestida buenísima 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 ahí está artístico el muchacho para matar al al enemigo y bueno este de aquí ya está creo que este de aquí va a estar un poco no a ver no a ver ahí va y la cabeza chiquitita este tira como unos láser ahí le pegó sigue dando lo mató en lo frío bien el boy coolsteed a ver uno uno bueno bueno ahí golpe creo que no le da no ahí se lo esquivó el boy coolsteed más alto que leonidas creo que ahí le pegó una toma toma la esquiva golpe en las piernas a ver me encanta la forma jejejeje si terrorífico es la forma como pelea toma ahí va buenísima buenísima toquecito de espada con ese sí lo con ese sí lo lo golpeó ah no 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 le dio ese man se mete entre medio de las piernas en la de esa cosa jejeje a ver riquísimo en el pechito riquísimo golpe en el pechito ahí va un poquito para la miniatura riquísimo el golpe en el pechito un poquito para la miniatura y ahora a ver borro esta y pongo el tempestad lich bueno lo mató ahora el este de aquí que va a ser una buena pelea creo yo mira eso buena la aguanta aguanta la aguanta con las justas a ver golpecito a ver pégale buenísima como se le esquiva a ver mira eso leonidas buenísima buenísima ahí va es todo un crack peleando ahí va la maldad contra la humanidad contra la maldad no te pegó no te pegó no se le esquivó se le esquivó se le esquivó doble golpe uh mira eso por lo menos lo ramilló con eso nuevamente le esquiva uh ahí se le pegó y si le pegó en el piso es que es más contundente realmente esta unidad a ver el void no sé cuánto este sí lo va este sí lo va lo va a destruir a ver no en la primera forma sino en la segunda el escudo le cubre todo el cuerpo por eso es que yo le hice así el escudo lo hice muy muy bien hecho el hijo puta enseguidita se convirtió con eso lo manda al egisi lo tira ¿podrá? yo creo que no todavía no está ni convertido todavía falta a ver oh malísima a ver no definitivamente no este tiene un poder como de bombas a ver ahora con la facción buena y después con las unidades esas de especiales las dos unidades especiales esta unidad tiene muchísimo más rey de golpe o sea más más posibilidades de golpe pero se abalanza con el escudo muy buena muy buena acción con eso lo manda al piso ahí lo tiene tirado en el piso yo ahí debería utilizar esa lanza y clavarse toma escudaco escudazo bien dado ahí lo tiene esa sí se la aguantó y muerto ya tenía ya tenía un escudazo y ahora un golpecito con el con el con esta cosa y murió ahora viene esta de aquí la hada a ver yo creo que va a morir la hada no está no está hecha como para pelear cuerpo a cuerpo a ver esta unidad que es de a distancia tiene un escudo para soportar algún golpe oh mira eso la tira toma a ver toma con el escudo la 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 con la a ver a ver a ver ese golpecito muy buena acción un poquito para la miniatura lo retrocede con el escudo aguante el golpe uh mira eso no le pegó por poquito ahí recibió un escudo y este recibió un un como es que se llama un lanzazo bien ahora viene otra unidad que a mi también me gusta mucho que es esta de aquí es la unidad que se parece mucho a Thor pero trucho ahí va el mazo con toda la cabeza para la miniatura y lo manda al piso a Leonidas lo tiene noqueado claro ahí facilito golpearlo pues no pero se levanta como todo un crack más alta las unidades las unidades del bien y del mal mira eso mira como se ve desde arriba un poquito para la miniatura una buena instantánea a ver allí ahí va con todo mira lo que se viene encima pum y ahora qué bueno ahí no le pegó y logra esquivarle el escudo o sea el mazo bien se da una volteretita para coger y reubicarse a ver cómo está esto uuuh esa si se la aguantó esta es la esquiva muy buena ahora viene esto de aquí este golpe medio medio lamparísimo la fotito para la miniatura que queda bien y sale volando mi jugador a ver ponte el escudo en el pecho yo que tú me la pongo en el pecho y cojo la lanza pero es que he perdido el conocimiento por unos segundos ahí va boom se esquiva ahí viene con la lanza golpe de lanza no uuuh golpea vamos el golpe de lanza no nuevamente esta porquería esta porquería es lo que lo que coge ahí ahí va boom y a volar nuevamente queda desorientado se esquiva el golpe se para nuevamente no se se enreda con el esta cosa le pega un golpecito no sé si le haya dado de verdad pelea de espalda se esquiva un buen masazo ahí va otro golpe y a volar yo que tú me pongo el escudo en la cara en el pecho esquiva un golpe de escudo y un masazo buenísimo a ver toma escudo contra escudo un golpecito de escudo bueno bueno y ahorita viene un masazo tremendo creo que si no te mueves te lo va a pegar golpecito de creo que de espada digo de lanza ahí va un masazo ese es un masazo se lo esquiva ah no pendejada nuevamente a volar ahí va a ver uff retrocede del golpe de escudo golpe de mazo pega mal con ese con esa lanza está en el piso y si no haces nada vas a morir ahí toma a ver que pasa ahora un poquito para la miniatura y murió murió de un golpe de o no se como como explicarlo pero la cosa es que murió una forma rara pero murió si viene arbitro si le pega un golpe se muere a ver vamos a ver que hace uff se esquiva un golpe dale y se muere muerto muy buena muy buena un poquito para la miniatura queda muy bueno ahí a ver así ahí 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 perfecto queda buena esa foto ahora elefante sagrado unidades con mucha vida y con este crack que tira lanzas lo que utilizaban eran los hindúes hacían eso se paraban ahí con unas lanzas y lanzaban lanzas desde los desde los este desde los elefantes pero eso era en el tiempo de la de la edad media edad antes de la colonia precolonial y después de la colonia ya desde que se crearon los cañones ya no sirvieron de nada los elefantes a ver bueno ahí murió murió era de esperarse y ahora un cronomancer a ver esta pelea va a ser buenísima bueno golpes golpes de tiempo así cualquiera por ahora a ver el infernal whip a ver si es una buena pelea yo creo que sí se esquiva buenísima esa si le dio eso lo va a quemar si eso lo va a quemar espero que no lo mate completamente se está quemando se está quemando si eso le iba a quemar hasta la muerte y la otra unidad era el solar arquitecto arquitecto solar ahí va bueno hace su 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 sol a ver buenísima yo voy a tener que pelearlo porque vamos vamos pelea le di un golpecito ah no esa cosa solar es molestosa realmente a la pelea a ver ahí va esa pendejada solar lo esquiva muy bien vamos otro toma 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 pum golpea eso lo esquiva ahí va va vamos golpealo ahí va dos golpes esa tantera solar se va para pegarle no mierda a ver ahí va buenísima foto ahí fotito para la miniatura y ahora vamos a ver si la misma cantidad de pero uno dos tres cuatro cinco seis siete y la misma cantidad siete no tengo unidad una unidad que divertía también que es la del rey apartano no leonidas uno dos tres cuatro cinco seis siete ahí siete contra siete bueno este de aquí se hace uno se convirtió en el demonio toma no no ganó entonces ahora con las unidades del bien una dos tres cuatro cinco seis siete golpea golpea ahí va golpeando se cargaron al elefante yo digo las unidades del bien como que son un poco más son inferiores en pelea menos el necromancer a ver no no el divino árbitro va a joder todo bueno ahí creo que lo matan al árbitro lo detuvieron pero ya ahorita no se murió y ahora queda el necromancer golpe detenido como que los detiene en el aire detenido tres contra contra uno necromancer cronomancer que digo bueno lo tira golpe creo que a esta patada le pega manda a volar a todos golpe al no imposible y bueno ahora con el infernal whip a ver no ahí witch infernal whip uno dos tres el solar 1 2 3 y un infernal width porque es lo más barato 7 contra 7 y digo que estas cuestiones que queman a las estas cuestiones lo va a quemar hasta la muerte ese solcito tampoco no ayuda mucho aunque le peguen una el infernal width ya lo quema hasta la muerte bien ahí mataron a 1 2 vamos uno más no va a quemar hasta la muerte no se puede pelea contra el infernal width es que quemarse bueno quería la última aunque ella haya con esto me despido la unidad esta de en una unidad no el rey sería buenísima es buenísima es pesada ahí va golpes escudan un poco perfecto la aguantan con un espadazo se debe llevar dos o tres bien se esconden se retroceden un poco genial mata uno a ver aguanta se quema no bueno chicos hasta ahí vamos a ver el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que me sigan en el próximo les mando un besito a christian 1993 bye bye